Reflexionando el Evangelio del 29 de Mayo Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, los discípulos estaban subiendo por el camino hacia Jerusalén y Jesús iba delante de ellos. Ellos estaban sorprendidos y los que los seguían tenían miedo. Él tomó aparte otra vez a los doce y empezó a decirles lo que iba a suceder. Mirad, estamos subiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán y lo matarán. Y a los tres días, resucitará. Se le acercaron los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan y le dijeron, Maestro, queremos que nos hagas lo que te vamos a pedir. Les preguntó, ¿Qué queréis que haga por vosotros? Contestaron, concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús replicó, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber o bautizaros con el bautismo con que yo me voy a bautizar? Contestaron, podemos. Jesús les dijo, el cáliz que yo voy a beber, lo beberéis y seréis bautizados con el bautismo con que yo me voy a bautizar. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que es para quienes está reservado. Los otros diez, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús, llamándolos, les dijo, Sabéis que los que son reconocidos como jefes de los pueblos, los tiranizan, y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. Y el que quiera ser primero, sea esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexionando el Evangelio de hoy. Como nos muestra el evangelista Marcos. Él formaba parte del grupo de los indignados por la petición de los cebedeos. ¿Acaso no era más que lo hable la demanda de estos? ¿Más que gloria pedían? Muchos de nuestros edénes hemos de reconocer que son hijos de conductas inútiles. Fraguadas y paridas desde el entorno egótico, donde no impera la recta intención, sino más bien unas discolas apetencias refrendadas por el imaginario social. De allí que se necesite un continuo ejercicio del discernimiento entre los que supone camino de naturaleza esencial frente a lo accesorio quizá inútil, tóxico por excelencia. La clave viene, como no podía ser de otra manera, de mano del maestro de Nazaret. Todo lo que supone tiranía, opresión, desdorro de uno frente a los otros, el querer ser más que otro, es la antítesis del humano. Alejándonos de esa magnanimidad del espíritu, pixelados con rasgos caricaturescos. El evangelio de hoy se enmarca en el tercer anuncio de la pasión y resurrección, binomio inseparable, pasión y resurrección, dolor y gloria. Nadie podría compartir la gloria con Jesús si antes no haya pasado por el dolor de la pasión, de la cruz, de la enfermedad, del sufrimiento, del abandono, de la tristeza. Como nos señala el salmista, tenemos necesidad de tener bien lubricados los cerrojos de nuestras puertas, reforzadas por la palabra de Dios, viva y permanente en nuestro corazón. Lo útil sobre lo inútil, la vida sobre la muerte, el amor sobre el desamor. Ahí pasa la victoria que Jesús nos ofrece en este evangelio.